COIN suma dos infectados de COVID en 24 horas. Así, en los últimos siete días se han confirmado seis contagios y 15 en dos semanas. El número de fallecidos es de 21. La tasa de incidencia se mantiene en 66,2 casos por cada 100.000 habitantes. En los municipios cercanos a Laurín de la Torre, en la última semana, ha registrado 63 positivos y 109 en las dos anteriores. El número de muertes se mantiene en 34. La tasa de incidencia se dispara a 264,8. En Laurín el Grande, el número de contagios en siete días es de 11 y en dos semanas de 21. El total de fallecidos es de 19. La tasa de incidencia baja a 82,8 casos. Alora ha detectado 14 infectados en la última semana y 46 en 14 días. Los fallecidos son 21 y la tasa baja algo, pero se mantiene muy alta, en 350,8. En Cártama baja los contagios tras varias semanas en aumento con 17 nuevos casos en estos últimos siete días, sumando 51 en los 14 días previos, aunque la tasa está aún en 190,7 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 12 víctimas mortales, con un fallecimiento más. En Pizarra se han registrado cinco positivos en la última semana, 17 con la anterior, y mantiene cuatro fallecidos. La tasa baja a 180. Guaro detecta dos casos en la última semana, tres con la anterior, y la tasa sube hasta 131,6. Los fallecidos son 22 y Monda no suma ningún infectado en una semana, pero sí uno en la anterior. Los fallecidos continúan siendo cuatro y la tasa de incidencia se mantiene en 37,1 puntos. El Distrito Sanitario del Guadalhorce suma 30 casos desde ayer. Los detectados en una semana son 125 y 280 en la quincena. Los fallecimientos son 152, con dos muertes más en los últimos días. La incidencia del virus por 100.000 habitantes sube hasta los 179,1 casos. En cuanto a la evolución de la campaña de vacunación en COIN, el Centro de Salud informa que se está desarrollando muy bien. Esta semana está finalizando con el sector de la población con edades comprendidas entre 30 y 40 años, y prevén que la próxima se vacune a las personas de entre 20 y 30 años. Es todo un éxito porque la gente está acudiendo y se están llenando todas las citas. Incluso muchas veces por la mañana abrimos para que el que venga, porque son grupos de edad que están trabajando y les cuesta mucho trabajo pedir permiso. Y vienen y se vacunan en el mismo acto, sin pedir cita ni nada. Estamos todas las mañanas aquí y siempre hay alguna tarde. Y la verdad que es muy bien. Hemos concluido esta semana con la cohorte de los 30 a los 40. Bueno, a partir de los 30 toda la población se puede vacunar. Y esperemos que la semana que viene bajemos en edad y parece ser que vamos a comenzar con las de 20. Todavía no tenemos la indicación clara, pero sí están esperando los listados. A partir de mañana se afronta una nueva etapa en esta pandemia, con el uso de la mascarilla, que no será obligatoria en exteriores donde se pueda mantener la distancia de seguridad. Ante esta situación, los profesionales sanitarios hacen un llamamiento a la prudencia. Esta semana ya tenemos unos índices de COVID más elevados. De hecho, esta mañana ya tenemos dos en gente joven. La hospitalización se está viendo que está bajando, que no hay hospitalizaciones en gente mayor. Y se está derivando a gente entre los 30, 40, incluso menores. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, todos los días no están saliendo positivos en gente joven. Y hay algunos, por supuesto, que la salud de los gente joven es mucho menos vulnerable, pero eso no quiere decir que no sean inmunes a hospitalizaciones y a un COVID grave. Esta precaución también debe mantener alerta a las personas que ya están vacunadas, puesto que pueden ser portadoras del virus y contagiar a otras que aún no son inmunes. El que esté inmunizado, aunque los índices de COVID en vacunados son muy pequeñitos, muy pequeñitos, tenemos que seguir las mismas precauciones porque podemos contagiar a aquellos que estamos vacunados. Es decir, yo sigo pensando que el tema de la mascarilla es fundamental, bueno, y el ministerio, no solamente cuando hablo de yo estamos hablando de todos los responsables sanitarios, de que tenemos que seguir con las mismas precauciones, las mascarillas en sitios cerrados, guardar las distancias de seguridad, mucha higiene de manos, la mascarilla, ser posible llevarla, aunque estemos en espacios abiertos. Si hay mucha gente, tenemos que ser muy, muy precavidos. Y eso tenemos que cuidarlo mucho porque está habiendo positivos, que no se nos olvide. ¡Gracias!